bienvenidas a magda tips hola hola chicas el día de hoy les traigo un vídeo de kimonos prendas de moda primera parte espero les guste les cuento cuando salgo de compras no falta la tienda que exhibe kimonos definitivamente están en supertendencia bueno como podemos apreciar en el vídeo los kimonos vienen en un solo fondo floreados y también con estampados de animales tenemos kimonos sin mangas y con manga larga también las rayas están en supertendencia en este tipo de kimonos no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.